¡Suscríbete al canal! 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 y si no a ver nos va a subir un poco más aquí es donde empieza uno a perder tiempo pero mira, ya lo veo que no es tontería, mejor luego va a acabar al final pero es tontería vamos a subir por donde tenemos que ir que es para arriba por lo alto, volvemos aquí, ya estamos es por aquí seguro y si no, la orientación ya me llevará porque era muy jodido era como esto, era todo muy jodido camino muy malo o sea que seguro que es por aquí aquí hay zarzas y no quiero en que echar las vallas que estas son las nuevas ahora por donde me lleva el caminito pero creo que al final me hace subir me hace subir por aquí a ver, hay variante aquí, no no, por aquí por la piedra directa tal cual tal cual tal cual mirad lo que decía me parece que hay algunas piedras sueltas cantar con ojo porque engaña ¿ves que vista? más guapa mira, se ve el sol, bastante hay un camino que lleva a esa bandera que lo tendremos ahí arriba pero ahora para llegar ahí arriba es que no existe esa buena otra bueno, teóricamente tenemos que ir a la derecha no a la izquierda a ver, me iré orientando pero aquí hay balate como se dice aquí hay que mirar donde apoyas no vayamos a meternos la leche aquí hay inclinación mejor echar la otra mano mejor echar la mano al suelo no jugársela los pinchos vale aquí había otro para bordear pero vamos a estar más para arriba vale a ver si movilé en tanto por aquí ya bajé yo la otra vez por aquí está el camino a ver a ver no te resumas para arriba me he pistado por aquí ¿ves? me he pasado camino este si es que por aquí soy mi manera de escalarlo hay que meterse ahí si no como nos metemos ahí entre medias en esa garganta como se ve por allí hay una subida no es ahí ahora veremos podría ser ahí un poco ya detrás mirar aquí hay que andar con ojo que caída eso es importante ya hoy me he traído las bambas las más nuevas que tengo que aún así flipas si ves la suela no son las más nuevas que tengo hay que apoyar con cuidado vale voy a bordear toda la roca esta no quiero correr mucho no vayamos a leches seguimos con la piedra de lado a ver si me estoy desorientando y había otro camino voy a intentar subir por aquí arriba a ver si encuentro algún sendero mejor que no aquí en la piedra que voy demasiado puesto mira aquí está pues sí mira estos son los peñasco aquellos que os dije que había que meterse entre medias mira dónde va el camino ahora nos va a hacer posiblemente bajar por ahí y pasar por allí por aquel bordeando y a ver a ver dónde me lleva es que es jodido es que hay que subir ahí arriba hay que subir ahí arriba y luego hay otro trozo que se veía desde abajo se veía otro trozo más alto pero este es el primero digamos el primer balcón y hay que subir a lo alto el balcón no está tan sencillo buena vista eso abajo es el pueblo de Riels estamos en la provincia de Barcelona estamos en la provincia de Barcelona la gente que es de fuera Spain, Spain España provincia de Barcelona Barcelona estamos tirando hacia el norte poblaciones Riels del Pai otra que está cerca es Vigas se llama Vigues y Riels Granollers no está demasiado lejos pero vamos que no estamos en Granollers pero la gente para que se oriente es un pueblo ya muy grande es una ciudad sería Granollers que estaría como a 20 20 kilómetros de aquí aproximadamente a ver por donde acabamos dónde estará la garganta esa pues me lleva por aquí por ahí en medio yo creo que no está entonces quizá me meta por ahí por ahí por ese rincón quizá me meta por ahí y hace así puede ser porque otra solución no le veo a subir ahí arriba antes estábamos el camino ahí abajo ahora me tira a la derecha es que ahí está imposible ahí está imposible me tira a la derecha aquí prefiero no correr no me fío a ver si hay algún agujero algún hueco donde vamos a caer aquí prefiero andar como pinchan los madroños estos la hostia o romeros o digo madroños los romeros bueno hay de todo madroño hay de aquí hay de todo tampoco entiendo mucho vale me está llevando debajo la piedra debajo el peño escom pero si si poco a poco va subiendo la altura hasta que ya falta poco y te cuela para arriba vale mira si llueve un ricocillo y aquí hay un horno o algo hecho hay un recoveco un refugio hecho aquí como de piedra chaves es como un refugio y va a meterse ahí hay un agujero si es como una piedra bueno yo ahí veía un agujero no sé a lo mejor es maciza pero ahora aquí se ve con una piedra de esta y no veas subo la cámara porque es que si no la propizo con todo aquí va a estar el paso aquí va a estar aquí va a estar el paso pues mira no era aquella zona roja que os decía las peñas con aquellos grandes es más arriba no había que ir tanto a la derecha aquí está el paso que claro solo he pasado una vez y cuesta abajo ya me acordaba bien aquí está el paso aquí está está el cortador el acantilado y por ahí se pasa vale por aquí está seguimos subiendo ya salió el sol hostia y está picando y yo con los manguitos pero es que había 14 grados 14 grados ya en recomendación de manguitos y amenaza de la lluvia el tiempo está loco fijaros con super que el domingo iba a caer la hostia y mira el domingo ¿ha quedado la hostia? pues no para que veáis lo que son los del tiempo entonces a veces muchas veces la gente se echa el día a perder porque la previsión del tiempo es mala luego sale un día de coña se está empeñando la cámara para un momento se me está empeñando la cámara ya digo ya no se va a ver mucho creo que el cambio de presión quizá de subir no lo sé de temperatura o algo bueno he cogido por aquí mira allí hay una bandera en lo alto otra bandera esta hay una bandera sí bueno he cogido por aquí porque en teoría yo tengo que ir para allá entonces había como derecha e izquierda posiblemente al derecho iba la bandera pero este es el que está más marcado más fuerte así que he cogido el izquierdo porque en teoría es el que me tiene que llevar a la sala donde yo tengo que ir así que por lógica tiene que ser este que hay mucha laja de esta piedra de esta sí bueno a ver si me lleva para allá tenemos que dar todo el rodeo para allá detrás de la montaña esta es la marca hay que acordarse bueno para el que lo haga si alguien viene desde San Miguel que se acuerde de San Miguel tendrá que buscar esta ita caída y una cruz tachada y para abajo porque si no me parece que por aquí si no me equivoco es que tampoco es este es que tampoco es este el otro va más arriba no sé a dónde va realmente este haciendo S camino guapo sendero sendero curriol a ver cuando veo madroño ves como este miro a ver si hay están arriba no llego están aquí arriba si mira alguno a mano no me apetece los voy viendo y digo coño mira esto es que están están mira esto está rojo aquí uno este está rojito mira aquí hay más mira mira los buenos que están arriba los buenos están arriba aquí hay otro no sé si va a estar muy rojo dime qué rojo pero bueno no se le ve bicho ni nada buenísimo este sí está dulce si hay que hacer trailer hay que acostumbrarse a buscar también algo yo soy muy malo buscando pero poco a poco se aprende te quedas tirado toda la noche o la noche no vas a estar buscando pero si te quedas aquí tirado pues oye te metes un poco a través y vas buscando madroños te metes en la mochila una buena bolsa una buena cantidad y con eso vas tirando el día con eso echas el día pues me la he pasado ahora la volveré a buscar porque me la he pasado me he pasado la subida al peñasco esta es la presubida que como veis ya empieza a ser complicadilla estar abajo normalmente de un tirón porque así parado es casi más peligroso bajarla de parado que embalándote es más fácil que así bajarla así dejándose caer que parado te paras y te repalan más porque te paras y tienes que hacer más fuerza con el talón para retener el peso del cuerpo entonces ves ves esta tú la bajas con inercia baja fácil te paras y según como te reparas es así de tonto el cuerpo pues nada ahora la volveremos a subir no hay más aquí hay que hacer lo que hay que hacer no nos vamos a saltar al entreno hay que subir al peñasco ahora subiremos hago esta bajada si la entreno un poco un poco de barrillo pero bueno parece que controlable aquí la caza van de coña si no te puedes clavar algo esta bajada era delicada hay una hay el casco el casco y el mamí mira como se me ha quedado el casco de muebles para andar con ojo porque te carga las cosas se me ha salido el móvil del bolsillo no me pasa nada además como este es el este es el de correr es que aquí hay este tramo te tira la inercia a la izquierda por eso es delicado si no sería fácil te dirías por aquí pero es que hay como una inercia que te tira cuando bajas de ahí que te tira para que te vengas aquí a este lado y ahí está el lado delicado de esta de esta bajada ahora engancho el móvil bien el casco y empezamos la subida ahora ya estamos aquí está ahí el río está aquí que supongo que hoy sí que ya traerá agua y vamos a subir de nuevo bien engancha el casco y subimos otra serie bueno a ver me lo he puesto me queda muy tensa hostia me lo he puesto para que ninguna rama me lo vaya a enganchar pero ahora baja gente y sube hay gente por ahí venga ahora vamos para arriba subida subida a ver me parece que había un atajo aquí bueno pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me encontraba el peñasco, he tenido que limpiar la lente, se empañaba mucho,, bueno era mucho tiempo grabando, se calienta la cámara y hace condensación, y bueno, que tiene que meterle, el problema es dónde está el espacio para meter un silicagel, para que absorba la humedad a ver, pensaré alguna idea luego, esto hay que bajar esto hay que comérselo luego para abajo yo flipo, yo he bajado por aquí rápido pero ahora la verdad es que me acuerdo y digo, hostia lo veo y digo no sé, yo creo que arriesgaba demasiado mira, mira joder, qué aire este ya es frío, eh este ya es frío mira, sale el sol mira, mira, qué vista más guapa aquí son y hay nublos de los amenazantes que vó, vó, vó ¡Ah! Buena vista o no Aquello Es el monasterio, eso de ahí abajo Y la carretera era esa Que iba a pasar a San Ferio, aquella que hemos dicho antes Fíjate si hemos subido altos Ahora ya estamos Bastante altos Todo eso es el Vallés Y al frente allí se ve la torre del agua De Barcelona Aquella redonda que es como un huevo Así alargó para arriba Está ahí el reto Justo allí Y el tibidabo allí Bueno Me voy a bajar para abajo Porque no me fío que se me lea la tormenta Aquí arriba Me está empezando a hacer bastante fresco Y Llevo la chaqueta pero No me la pongo porque me la destrozo Con todas las ramas que hay ahí No me fío Ya no sé que sea algo Súper imprescindible Para bajar corriendo Yo no No me la pongo Bueno Bueno Pues aquí vamos a empezar la bajada Ya estamos prácticamente arriba del todo Y nada Me voy a hacer un reaprete En reaprete de cordones Para que los pies se coloquen un poco más atrás A las zapatillas Para no hacer uñas negras Y sobre todo para tener buena Buena garra de zapatilla Porque esta bajada es muy Es peligrosa No es por la Es que es peligrosa Es peligrosa así de claro Entonces No llevo guantes Que otra vez he llevado guantes Llevo esto Para parar algo de golpe En la frente aunque sea Y la gafa Salgo Salgo Me faltan los guantes Habría que bajar con casco En realidad aquí Para estas bajadas Habría que ponerse realmente Un día lo valoraré Un día que traiga Igual que hoy el coche Aquí cerca Valoraré ponerme casco Para hacer estos entrenos de bajadas Sí, sí Muy importante Vale Voy a reapretear las zapas Y empezamos a bajar Vamos a empezar poco a poco Calentando un poquito La posición Aquí se puede acelerar Un poco más Se puede acelerar Algunos tramos Pero algunos que sí que realmente Hay que parar totalmente en seco Luego tengo que acordarme abajo Hay una rama que engancha al pie Una raíz Hay que acordarse Ahí no quería tocar la mochila Y he echado el brazo Para no cargarme la mochila Bueno Seguimos Y es que hay piedra suelta Y ya no dependes de No dependes de ti Depende de que la piedra se mueva No Otra zona frenada No No Aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y luego ya solo tenemos una paja complicadilla saqueas de barro, laja con barro y ya está. ¡Gracias! Las gafas imprescindibles para no ir con el miedo cuando pasa así en el túnel de ramas. ¡Suscríbete! Aquí puedo apretar. ¡Suscríbete! Cuando hay tramo plano y limpio, apretad lo que se pueda. Voy a reservar un poquito de fuerzas. Acaba nos viene una pajada muy délica. Me llevo la cámara. Continúa, continúa grabando. Ahora viene a la zona difícil. Aquí viene... ¡Aquí viene...! Vale, esa era jodida Y luego la cabrona, que es muy delicada, que era el final del todo Pero bueno, esa ya me la conozco, hay que aflojar Si no la matas Aquí, empieza lo delicado Esta rama es peligrosa, porque te echa pa'l lado, te hace girar el cuerpo Ya está, ya está, no hemos arriesgado, no hemos arriesgado hasta el final Guapo, ya está Venga Cortamos el río A ver Sin mojarnos Ya está San Miguel Como llevo agua Como llevo agua suficiente No tengo que repostar Puedo empalmar la bajada técnica de San Miguel Directamente De asegurarme que graba Sí, sí Está grabando Que he parado porque es que no lo he podido grabar, pero luego digo, bueno Ya está Medio que he metido antes de la bajada que era para ir un poco fuerte Y ahora esta de San Miguel La bajamos Un poquito así vivito Un poco vivos Y volveré a hacer otra serie Y no es si volveré a hacer otra, ya veremos Y luego ya me quedarán pocos kilómetros para llegar a A donde tengo el coche de nuevo Y ya está Con eso tendremos el día hecho Quiero hacer unos mil positivos más o menos Porque con tantos kilómetros mil positivos ya cuesta Ahora llevaré A ver Solo llevo 520 positivos Y ya le he dado vueltas Vamos a A empezar la bajada Una fuentesilla El truquillo para bajar esta Es así como de lado Si no se baja muy grande La única manera de bajarla rápida Los escalones cabrones estos Bueno Digo no voy a quedar mucho porque Esto ya la conocéis de mucho Esta bajarra Pero bueno Más que nada por eso Que sepáis que Haré un par de series Para subir un poco el desnivel Y hacer subida A trote medio andando Estoy mirando también para adelante Porque No necesito encontrarme a alguien Estoy mirando el suelo Y a la vez voy mirando Si me encuentro a alguien delante Estoy frenando Hoy estamos dando las piernas Que no se diga que bajadas técnicas No hay hoy Y a buen ritmo Como se nota que esta Con parado la de arriba Esta la manejo como quiero Hasta que me caiga Estaba abajo charlando con el compañero Vamos Hola Hay gente justo ahí detrás Hay que inflar porque Te los comes Bueno Llegamos de nuevo al poste Abajo Veis Pone un kilómetro arriba San Miguel Quizá no llega un kilómetro Un poquito menos Pero bueno Otra serie para arriba No la grabo Solo lo digo y ya está Venga Otra serie para arriba Luego otra para abajo Ya veremos Si no vuelvo a repetir Porque me estoy viendo Súper ligero Claro Si Normalmente tengo Veinte kilómetros Para llegar aquí Veinte kilómetros Para volver Cuarenta Más todo lo que haga aquí Y hoy solo tengo Lo que hago aquí Pues voy Vamos De sobras Subidita Subidita Y otra vez para arribeta Dale caña Manuel No, no, pero Se coge nivel, eh Pero garantizado, eh Y hace tiempo No podía subir aquí trotando Trotando, Javi Trotando Aquí sí que es trotar Aquí damos a ocho No creo que vayamos A más de ocho ¿Ves? Una piedra Voy con la cámara Voy con todo Al final me tropiezo Bueno, pues Aquí sí que iremos A ver Marca seis Porque me para, espera A ver cuánto marca habrá Ya moviendo un poco Oh, con esto sí serán seis No creo que sean más de seis Oh, esta es dura 6,4 Marca Minisándwich de membrillo Solo membrillo Porque le ponía margarina Pero veía que Me hacía ir al baño Entonces ahora con membrillo Veo, voy menos Me obliga menos a ir al baño Pierdo menos tiempo No está tan bueno Pan con membrillo Con carne de membrillo Dulce de membrillo Pero no voy al baño O sea que alguna ventaja tiene Bueno A ver si Lo puedo desenvolver Que esto siempre Aquí pierden más tiempo Desenvolviendo Que Pero es que el aluminio se parte Bueno Aquí está Pequeñajo Esta proporción va perfecta No te hace mucha digestión Tanto usaba la mitad Doble que esto Es demasiado Esta va perfecta Vale Ya está Vamos cuatro vueltas Que el GPS se Se entere de que estoy aquí 658 positivo 659 Un segundo Que se entere Ya está entrando Ya se marca 664 Pues como va con barómetro Supongo que tiene un pequeño retardo V670 Veo, ahora está subiendo 671 672 ¿Qué pasa? Que si tú subes Subes aquí Y te vuelves a bajar Se te ha comido Yo que sé 20 metros a lo mejor Del nivel Que no te lo ha marcado Si nada Hay que esperar un poco Ves 676 Ya está orientando Los GPS un poco Vale Parece que más o menos Está quieto 677 Todavía está subiendo Se está atando El barómetro Supongo que tiene Como un pequeño retardo No sé Entre que entra la presión Supongo Adentro del reloj 678 Bueno Más o menos Yo creo que ya Ya no sube más Pues venga Otra para abajo Segunda bajada Hemos hecho una subida Ahora después haremos otra subida Bueno ya veremos La idea es hacer unos mil Tengo que calcular unos mil Entre todas las subidas Todo lo que he hecho Al llegar al coche Creo que me falta un poco de subida También para llegar al coche otra vez Pero bueno No sé No pero sí que es subida Mejor hay 200 positivos No sé Bueno Pues venga Bajamos de nuevo Esto ya no lo grabo Porque si no es muy pesado Todo el rato lo mismo Bajo Y vuelvo a subir Ya vanme locos Pero Estoy en otra fase Estoy buscando Mira Lo que hago Es que cuando Yo puedo bajar por aquí ¿No? Pues me lo complico Para bajar más complicado Para coger precisión Todo esto tengo que meter Meta aquí En puntos así Mejorando precisión Bajando No muy rápido Claro está Te puedes ir a tomar por culo Como es que metas el pie Y te lo ocupa de lado Pero Lo que hago es eso Complicármelo más Buscar precisión absoluta Entonces yo busco Pues tengo que meter aquí La pie Aquí Pues aquí Buscando ¿Sabes? Buscando esto Mira Digo aquí es más complicado ¿No? ¿Ves? Es más complicado ponerlo aquí Pues aquí lo pongo Donde vea más complicado Aquí es más complicado Pues aquí ¿Vale? En la raíz es más complicado Pues en la raíz Siempre que esté seca O sea Complicándomelo más Aquí Más complicado Pues aquí Aquí ya es sencillo Pero Buscando El Aquí más complicado Buscando Hacerlo más difícil Aprendiendo Hola ¿Cuánto camino hay o no? ¿Eh? Bueno Estamos de nuevo Me han preguntado Para bajar al río Y digo Hostia pues Para bajar al río Digo yo voy a ir acá a la izquierda Y luego para abajo Voy a ir para aquí Aparte que sí Que a la izquierda Ahora voy a decir Que por aquí Se puede Vale Pues venga Otra serie para arriba Otra vez para arriba Bueno Otra Me he comido un trozo de pastel Luego digo Hostia tenía que haberlo grabado Bueno Un trozo de pastel Llevo Creo que llevo tres Dos o tres Ya está 800 dispositivos Si se nivela un poco Voy a llenar un poquitín de agua Porque ya empieza a ir justa Empieza a ir justilla Prefiero ir sobrado Que pueda meter algún gel Que tenga margen Vamos a Hacer otra más Nos quedan ya digo No sé Tres o cuatro kilómetros Tres o cuatro kilómetros Tres o cuatro kilómetros Y ya está Chau Há Veamos Tres o cuatro kilómetros Gracias.